La tuve viendo bailado y a ella tuve que acercarme Y es que yo tenía una duda, yo tenía que preguntarle Y le pregunté, si ella era alcalde, me dijo que era mora Yo le dije que lo imaginé, y así arrancamos Una larga conversación, en la que me robo, me robo el corazón Le pregunté si era gitana, dice que no camora Tiene cosas de mi mamá y por eso me enamora Le pregunté si era gitana y dice que no camora Tiene cosas de mi mamá y por eso me enamora No la descifraba por más que la observara Como una cinta parecía tener dos caras Su cara A resultaba ser muy árabe y su cara B me resultaba muy calé Ella estaba bailando, bailando, bailando Y yo la seguía dicando, dicando, dicando Ella roneaba, roneaba, roneaba Y yo más la miraba, miraba, miraba Y la verdad que ya no me pude contener Yo la quería conocer Y a ella me acerqué Le pregunté si era gitana, me dijo que era mora Le dije me tienes loco, piérdete conmigo ahora Tu gitaneo me flipa, me flipan tus Sakai Me encanta porque tienes cositas de mi madre La piel morena, su pelo oscuro Me tenían confundido, no estaba seguro Y dejé que si era mora o gitana Con mucho talante se meneaba Tenía un arte que no se aguantaba Y yo con ella me casaba Su, su forma de ser A mí me es camelón A mí me es cautivón Tan mora y está gitana Tan bonita su cara Que era inevitable Que de ella me enamoraron Le pregunté si es gitana Dice que no quemó Tiene cosas de mi mamá Y por eso me enamoró Le pregunté si es gitana Dice que no quemó Tiene cosas de mi mamá Y por eso me enamoró Cuando nos conocimos Tuvimos una conversación Cómo era su vida Cómo la vivía yo Ah, mi vida es muy complicada Siempre de fiesta Ser libre y soñar Pero yo por ti, por ti Lo dejo todo Yo vivo tu vida Y dejo la mía Ah, 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 ah Hora de la morería Ven, que sé que tú me quieres Que nos iremos juntos Donde Dios nos lleve Que lo nuestro es muy difícil Que conmigo no debe estar Que su familia nos quiere Porque no soy musulmán Le dije que no me importa Que con ella me voy a casar Mira al cielo, me miró Y me dio y ya la... Le pregunto si es gitana Dice que no quemó Tiene cosas de mi mamá Y por eso me enamoró Le pregunto si es gitana Dice que no quemó Tiene cosas de mi mamá Y por eso me enamoró El Morales, Negro High Manuel Popeye El Popo, Bernardo Vázquez Envisao, Ondagrama, Producciones Yo sé y está en el beat El Morales, Negro High El Morales, Negro High Ochoa, Ondagrama, Producciones Yo sé y está en el beat Y está en el beat Y está en el beat Y está en el beat